Listo, ya en estos momentos estamos grabando la sesión Bueno, nada, como les venía diciendo Para las personas que han llegado nuevas, que se han escrito estos días Mi nombre es Hugo Martínez, licenciado en Ciencias Sociales Y les estaré acompañando en el área de Sociales Espero que ya hayan podido arreglar todo el tema del Classroom Todo el tema con el correo, si tienen algún problema, inconveniente Importante que lo manifiesten Igual pues la intención es que se apoyen en todo el cuerpo docente En el cuerpo administrativo En el grupo de WhatsApp, pues no solamente se encuentran ustedes Sino también está la persona de Secretaría Está el tema del Profe Álvaro con todo el tema de soporte técnico La rectora, el coordinador Entonces estarán muy atentos a sus preguntas e inquietudes Nosotros ya nos habíamos visto Disculpen, lo quiero preguntar Sí, profe, ya nos habíamos visto ¿Qué vimos? ¿Alguien que me recuerde? Yo es que estoy viendo los nombres y yo sé que ya los había visto Y si no son mi dirección de curso, quiere decir que ya nos alcanzamos a ver en alguna clase ¿No recuerda? Sí, profe, en la clase anterior pues estuvimos hablando Y su merced dejó una tarea de unas preguntas Perfecto ¿Me la recuerdas por favor? Voy a ir al Classroom De una vez Era el nombre completo La edad Quienes conforman su familia Barrio en el que vive Una experiencia que haya marcado su vida Epa, ya Muchas gracias Vamos a mirar Todos pudieron entrar a su Classroom Todos pudieron explorar la tarea ¿Alguna dificultad? Sí, señor Todos bien ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Por favor me comente Me ganó, profe Yo no pude subir eso Tuve problemas Inquietudes ¿Me puedes hablar un poquito más duro, Mateo, por favor? Bueno, es que yo hasta ahora voy a poder presentar el trabajo Porque tuve una dificultad con el correo electrónico que había dejado el colegio ¿Sí? Entonces hasta ahora puedes solucionar ya con el profesor de informática ¿Sí? Entonces hasta ahora lo puedes solucionar hasta ayer Y hasta ahorita estoy mirando todas las tareas y todo eso, profe Listo, Mateo Entonces, igual si quieres Mientras que van presentándose los demás ¿Tú ya ingresaste a Classroom? Sí, señor Ya ¿Ya puedes ver la tarea que yo dejé? ¿Y sobre realizar la presentación personal con base en las siguientes preguntas? ¿Esa? Sí, señor Esa es Hagamos una cosa, Mateo Mientras que yo empiezo la presentación con los chicos Tú la puedes ir desarrollando Si quieres hazlo en tu cuaderno Y te presentas de últimas Y ya después de que te presentes, subes en la tarea, ¿te parece? A lo mejor Entonces, ve haciéndola mientras que empezamos el ejercicio con los chicos Entonces, les voy a comentar como si yo fuera uno de ustedes, cómo vamos a hacer el ejercicio Yo voy a empezar presentándome Toda la cosa Y ustedes Van a ir dándole continuidad En el orden en el que se encuentran en este chat ¿Sí saben cuál es el orden en el que se encuentran? O no lo pueden ver Ahí donde dice personas ¿Sí lo están viendo? Parte superior derecha a la pantalla ¿Están viéndolo? Sí, señor Gracias Ahí donde dice personas Está el orden Está el orden en el que todos debemos de presentarnos A excepción de mí Todos vamos a seguir ese orden ¿Listo? 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 ¿Las tenemos claras? Porque precisamente la primera que empieza es Amdrid Y vi que se salió Y volvió a entrar Entonces estaba comentando la dinámica de juego Voy a hacer yo la presentación como si fuera uno de ustedes Toda la cuestión normal Les voy a pedir el favor Que de acuerdo al orden que se encuentra en el chat Vayamos haciendo la presentación Entonces Cierra uno Y entra el otro Cierra uno Y entra el otro ¿Listo? ¿De acuerdo? Como ya todos Están aquí El único que no Envió la oportunidad Es que el teléfono Se le fue el volumen ¿Me estás hablando a mí? ¿Se me bajó el volumen a mí? ¿O a tu teléfono? No, me refería a mí Es que en lo que usted estaba hablando Y también habían llamado Y se le bajó todo el volumen Al teléfono Y se puso todo lento Listo, listo Dale Nada, rápidamente Te comento Freddy Estamos haciendo la presentación Aquí ustedes enviaron sus presentaciones al grupo ¿Qué hago yo? Básicamente la voy abriendo Y de esa manera Pues ustedes van haciendo la presentación ¿Listo? La idea es que seguíen En el orden que se encuentra en el chat De esta llamada Voy a iniciar yo Y de ahí en adelante iría primero a Andri Seguido a Andrés Y así vamos sucesivamente ¿De acuerdo? Sí señor, gracias Vale, no te preocupes ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tampoco puedo hacer la tarea Porque hasta ahorita tengo Classroom Listo Entonces Geraldín ¿Vas a hacer lo mismo que le dije a Mateo? ¿Si me escuchaste? Sí señor Eso Vas a hacer lo mismo Entonces ya Mateo no sería el último Sino la última sería tú Vale Hablando también de eso del Classroom La pregunta ¿Quedaba bien respuesto Todo ese cuestionario Si no hubiera puesto las dos últimas? Es que no entendí que era Eso que había que escribir ahí Tienes que decírmelo puntualmente Porque no entiendo Cuando me dices eso Las dos últimas Bueno En una parte que decía Correo, postal o algo así No estoy muy Muy Ya Seguro Le había enviado unos pantallazos Sin responder eso Porque Bueno pues ¿Tú quién eres? Para responder también el cuestionario Pero no supe qué hacer con esos dos Listo Dale no te preocupes No sé de correo postal Esa no era una de las preguntas Te pregunto ¿Mirás otras preguntas? No, no, no No era correo postal Un momento Era lo de La Classroom Sí ¿Qué pasa con el Classroom? ¿Cuál era la pregunta que no? Un momento Dale, dale No te preocupes Si quieres organízala Y ya vuelves Y tomas la palabra Y me la cuentas bien Bien tranquilo ¿Listo? Bueno Bueno Empezamos Entonces Empiezo yo Entonces cuando yo empiezo ¿Ya me están viendo? Sí señor Perfecto Entonces bueno Las preguntas Vamos a parar en las preguntas Para que de esa manera Todos vayamos siguiendo Porque así fue como se solicitó ¿Listo? Dice Actividad 1 Presentación ¿Cuál era la dinámica? Realizar la presentación personal Con base en las siguientes preguntas Unas preguntas bien concretas Dice Nombre completo Entonces mi nombre es Hugo Hansel Martínez Molina Hago Tengo 30 años ¿Sí? Cuando me dicen que era el último colegio Yo les digo Soy Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Si me dicen del colegio Soy egresado del INEM de Kennedy Quienes componen mi familia Bueno mi familia es bien amplia ¿No? Entonces Yo vivo con mi esposa Tengo Vivo con mis primos ¿Sí? Con mi hermano y con mi madre Pues no en las mismas casas Pero somos como ese núcleo más cercano ¿Mmm? El barrio en el que vivo Yo vivo en el barrio El Olivo De la UPZ 80 Corabastos De la localidad de Kennedy Y una experiencia que le haya marcado la vida Pues básicamente Mi experiencia más importante fue haber conocido El Humedal La Vaca Un lugar que se encuentra aquí en Corabastos Un escenario de vida muy hermoso Al cual les quiero compartir en algún momento A partir de alguna de las actividades que realizamos Como escuela Yo vine a hacer ahí Unos talleres de lectura Por allá cuando tenía como unos 20 años Al Humedal Entonces yo era promotor de lectura, escritura y oralidad Y me encontré con un grupo de chicos pequeñitos Como de unos 6, 7 años por ahí Se llaman los guardianes del agua Y ellos me empezaron a enseñar y a mostrar el tema del humedal Un lugar hermoso Y pues nada Me enamoré Y a partir de esa acción me quedé en el territorio En estos momentos Hago parte de una escuela Que se llama Escuela de Educación Popular Ambiental Guaches y Guarichas por Bacatá En la cual nos encontramos los días domingo Precisamente para llevar la palabra del humedal A los 18 barrios que conforman nuestra UPZ Entonces pues en pocas palabras Esa ha sido mi experiencia en el territorio Y pues nada Le doy la palabra A Amdrin ¿Sigues? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Recuerden que si por algún motivo No me escuchan Por favor háganoslo saber Por otro lado Si no pueden hablar En estos momentos Recuerden que tienen un chat Por ahí me pueden ir explicando ¿Listo? Andrip no me contesta Entonces Vamos con Andrés ¿Andrés? Buenos días Buenos días Tengo que aprender a cabra, ¿cierto? ¿Hacemos de paso o de si hacer? ¿Hacemos de paso o de si hacer? ¿Te acido? ¿Te acido? Bueno, pues mi nombre es Andrés Camilo Mi familia está conformada Por Mi mamá Mi papá Mi hermano Yo vivo en la localidad de Bosa Bosa Chicalá Y una vida que me ha marcado O algo que me ha marcado una vida No, pues El conocimiento De cuando Por primera Pues Montecicla Y fui a Las Pueblas A Salto de Quindam En San Miguel Varios lugares He visitado Y me ha parecido muy bonito Desconocer Y por allá Y eso me ha marcado Mucho la vida Qué pena Dijiste tu edad No la escuché Sí, sí, me llevo años, profesor Andrés ¿A ti te gustaría expresar algo de lo que me escribiste? Es que Me hablas de la experiencia Pero cuando leo la experiencia Es una experiencia distinta Entonces si quieres Prende la cámara Y compártelo, profesor Pues Yo A mí Pues A mí antes Mi vida Prácticamente Pues a mí no me faltaba nada Y pues Fue duro cuando Opecé la separación Digamos De mis padres O Eso me marcó mucho mi vida Pero Que yo Pues prácticamente Estaban juntos Y A la separación De mis padres Afectó Pero A la medida que va creciendo Uno va comprendiendo Cómo es la situación Pues en la familia Y todo, profesor Gracias, Andrés Qué bacano O sea Me parece muy importante Que lo toques Porque Esto hace parte Del reconocimiento El sentir Chévere Que En un primer momento Pues mostraste el tema De la bici Bacano Chévere El tema de la bici Que uno se enamore De la bicicleta Como Ese vehículo Que lo libera Lo libera Del espacio Sobre todo Y pues Por el otro lado Importante Que también Seamos un poco Susceptibles Y empáticos Creo que Este es el diario Vivir Lo que sucede En tu familia Lo que sucede En miles de familias Colombianas Creo que El ejercicio Al final Nos lleva A comprender Que De estas situaciones Debemos de sacar Esa fortaleza Para continuar Entonces Muchas gracias Por compartir Tu experiencia Quiero preguntar Si Andrés Ya se encuentra De ser así Para que Que siga Y si no Pues Iríamos con Cristian Camilo Listo Gracias Andrés Cristian Camilo Andas por acá O Andrip Juliet Andas por acá Si Listo Cristian Camilo Entonces Ya Vas tu Voy a apagar La cámara Si Nada Ah Tocó aprender Cámara ¿No? Probe Profesor Listo Dale Entonces Vas tú Pero con cámaras En día Sí 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 Es la presentación La primera vez Atendemos Y nos presentamos Pues mi nombre es Cristian Camilo González Caetán Tengo 16 años Vengo de LINE Mi familia está Puesta por mi mamá Mi papá Dos hermanas Yo soy el menor Mis tíos Y así Mi abuelo Mi abuela Barrio en el que viví Aquí en el Olivo Y una experiencia Que haya marcado Mi vida Pues No sé No tener ese apoyo Así como De mis padres Hacia mí no Cuando yo les digo Ey mamá Apóyeme O algo así Y ella me dice que no Entonces pues Eso me tiene marcado Y ya No tengo nada más No sé Listo Cristian Camilo González ¿Tú me regalaste la edad? Sí Sí Sí, profe Dieciséis Dieciséis ¿Cierto? Cristian Camilo González Gaitán González Gaitán Sí, señor Aquí tengo tu trabajo No, tío Sigue apareciendo eso gris Finalmente Lo que puse fue negro Fue lo del lado Cámara Señor Eso Me dice aquí que Aprender a ganar Tus cosas Sí, señor Eso también hace parte Como de tu ejercicio De lo que piensas que De lograr ¿Sí? Sí, señor Listo Perfecto Entonces Bueno, nada Muchas gracias Andrid ¿Ya llegó? Sí, pero es que el internet lo tenía malo y... Listo, Andrid O sea, ¿ya puedes hacerlo o le damos el paso a otro compañero? ¿Ya tengo todo? ¿Ya tengo todo? Listo ¿Eres Freddy? Para que por favor Freddy continúe Bueno, mi nombre es Andrid Yulia Velasco Pedraza Tengo 16 Mi último colegio Quien compone mi familia es mi mamá Yo y mis dos hermanas Vivo aquí en Kennedy Y la experiencia que más me marcó Fue el día que murió mi abuela Porque era muy cercana a ella Y pues Punto tazo muy feo Entonces eso fue como lo que más me marcó Listo, Andrid Estoy aquí abriendo tu trabajo también Entonces cuando lo veo Confirmo la información entonces rápidamente Lo subiste en PDF Bacano como lo subiste Lo subiste de una manera distinta Chévere que exploren, ¿no? Listo Gracias Andrid Vamos con Freddy, ¿bueno? ¿Qué tenía que hacer? Freddy, ¿tú subiste el trabajo que tenías que realizar sobre tu presentación personal? No, todavía no ¿No? Bueno, básicamente para hoy teníamos que realizar una presentación con base en unas preguntas que se encuentran en Classroom ¿Tú ya ingresaste a Classroom? ¿Ya tienes claro ese tema de Classroom? Algo así, pero no me aparece esa tarea ni nada Solo me salieron dos pendientes que eran de química y de biología Ah, bueno, entonces no sabemos por qué no te sucedió Pero entonces estamos haciendo la presentación aquí Ya los chicos subieron todos sus trabajos De ahí estamos calificando Yo les estoy enviando la nota de una vez, ¿listo? Entonces apenas se van presentando Pues la idea es esa Entonces, nada Si quieres haz lo mismo que yo le expliqué a los otros chicos Y es que hagan la presentación de acuerdo a esas preguntas que les dejé en la clase Y al final pues se presentan ¿Listo? Yo de una vez les voy subiendo la nota Entonces, ¿quién continúa? Yo, profe, es que tengo los datos lentos Entonces sale cada ratito Listo, dale Mi nombre es Shirley Cuellar Díaz Tengo 17 años Este año cumplo los 18 Estudiaba en su... ¿Puedes prender la cámara, Shirley? Profe, es que los datos están muy lentos Entonces, ¿vale esto? Dale, 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 pues sí Entonces, estudié en Soacha En hogares Soacha En un colegio que se llama Vida Nueva Convivo con mi mamá Dos días Y mi hermana Vino en la localidad de Lamparo Y pues, como Lo que siempre he dicho Es que a mí casi, digamos No han confiado en mí Para salir adelante de eso Entonces, mi palabra sería como Volver a sorprenderme Y sorprender a los demás Y listo Perfecto Perfecto, Shirley Muchas gracias Leslie Continúa, por favor Disculpa ¿Leslie está en clase? ¿Me he escuchado? Bueno, parece que no Entonces María Victoria ¿Sigues tú? Bueno, pues dame un momento Pues ya Busco lo que escribí Bueno, me llamo María Victoria Blanco Suaterna ¿Puedes esconder la cámara? Ah, bueno Me llamo María Victoria Blanco Suaterna Tengo 19 años El último colegio en el que estudio Es el San Pedro Claver Los que componen mi familia Tengo seis hermanos Mi mamá Mi papá Mi hijo Que tiene tres años Y mi esposo Y mis suegros Pues no vivimos todos juntos Pero pues son los más cercanos Vivo en el barrio El Amparo Algo que me ha marcado mi vida Es que Desde que tengo 14 años No vivo con mi mamá Ni mi papá Y vivía con mis hermanas Y pues ahora con mi esposo Y eso pues cambió mucho mis planes Y pues ha cambiado mucho mi vida Ya Muchas gracias María Victoria Chévere que nos cuente Es tu historia Ampariña Entonces Después de María Victoria Leslie ya está por acá Veo que por ahí prendí el micrófono ¿Estás por aquí Leslie? ¿Estás por aquí Leslie? Bueno creo que tiene problemas Mateo Mateo ya estás preparado Listo Mateo Entonces porfa prende la cámara Y dale Mi nombre es Mateo Alejandro Álvarez I Mi edad es de 16 años Y ahorita el 20 de marzo Cumplo los 17 El último colegio en el que estudié Fue en San Rafael En el colegio San Rafael Tiene que componer mi familia Bueno yo vivo con mi papá Mi mamá Mi hermano Y mi hermanita pequeñita Que acabo de nacer hace dos meses Los más cercanos son Mi abuelita Mi abuelito Mi hermana Y mi tío Que ven aquí a la vuelta Yo vivo en el barrio Villanelle Y una experiencia que haya marcado en mi vida Pues No ninguna No Todavía no No tengo una experiencia así Nunca te ha pasado nada No puedo creerlo Qué aburrido En serio Nunca ha pasado nada En tu vida Una experiencia de nada Un día fui a la calle Me encontré dos mil pesos Ni eso se ha encontrado No puedo creerlo Una experiencia Bueno pues Eso sí Me encontré dos mil pesos En la calle He tirado Ay pues Digamos también El nacimiento de mi hermanita De la pequeñita Y si Dios quiere Pues el otro año Ya me estoy con la moto Ah bueno Esas son experiencias Claro Como un nacimiento No va a marcar La dinámica De un hogar Bueno Bacán Gracias por compartir la materia Por favor Súbelo Para poder calificarte ¿Listo? Chao Geraldine ¿Ya estás preparada? Ya subimos Geraldine Geraldine Andas por aquí Ya no está Geraldine Geraldine Ya dice que ya se unió ¿Ya estás preparada Geraldine? Parece que se fue otra vez Listo ¿Alguien más le falta por presentar? O ya Dejo hasta ahí las calificaciones Ya he Los que se fueron presentando Los fui calificando De una vez Igual me quedaría Para poder Los demás Que se puedan presentar Y les voy calificando También Tengo aquí Por ejemplo Geraldine Ya entregó Albeiro Capera Valentina Miranda Leslie Sofía También entregó Luisa Fernanda Samudio Faltarían Faltarían por nota Entonces cuando aparezcan Me avisan Se presentan Y les voy calificando ¿Listo? Bueno Eh Listo Entonces Esa era la intención Que ustedes pues Me dio Por lo menos Intentaramos romper Como ese esquema Ese esquema Que hemos venido Utilizando De virtualidad Donde ya nadie Se ve la cara Donde definitivamente Esto del ejercicio De generar relación social Ya es bien Distante ¿No? O sea Se supone que la virtualidad Permitía acercarnos Pero parece que lo que hizo Fue Dividirnos ¿No? Como alejarnos más Porque Ahora estamos Con los cercanos Y con ellos No disfrutamos Ni pasamos Ni hacemos nada Pero si lo hacemos Con las personas En la realidad virtual Entonces bueno Nada Me sentí Si era como romper eso A partir de una pequeña presentación Yo sé que Para algunos Les es extremadamente duro Prender una cámara Gracias por los Quienes Quienes lo intentaron Quienes Hicieron como el ejercicio Para poder Eh Presentarse Chévere Es muy valioso Y es muy importante Recuerden que eso Solamente se puede lograr A partir de la participación Del resto Pues no hay nada Es básicamente eso Entonces pues Eh Si ya lo tenemos ahí Como en esa dinámica Por lo menos Ustedes pudieron Eh Verse un poquito No sé si Quisieran colocarse ahí Todos Colocar las pantallas Los que puedan Prender sus Sus pantallas Así un momentico Y ahí Logramos vernos todos Eso es Nos vemos ahí Los que puedan Prenderla Aprendan Un momentico Y Estas son las personas De verdad Estas son las de carne y hueso Estas son las que existen No solamente esa letra Por ahí Eso Acá Nos llaman dos Bien 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 Conmigo tres Bacano Chévere Que podamos darnos cuenta Que estamos vivos Que realmente existimos Y que no somos robots Por allá Que no sentimos Ni nada Que a todas estas personas Que están mostrando las pantallas Vea Ya van tres Gracias Son personas que les pasan Situaciones cotidianas Gracias Andrés Gracias Andrés Bacano Y que cuenten con nosotros Nosotros también Vea Este tipo que está aquí saludando Lo que les está intentando decir es Lo que necesiten También sepan Que hay una persona De carne y hueso Que entiende las situaciones Que pasan Y que pues entre todos Y todas Nos podamos ayudar Para salir de esta crisis Bueno No rompamos el tejido social Apostémosle a seguir Con las personas Con las que tenemos contacto Afianzando pues esas redes Esos vínculos Y recuerden que no están solo Listo Entonces muchas gracias Ya la pueden apagar si quieren No hay rollo Si la quieren dar prendida Pues chévere Pero pues me alegró mucho Poderles ver Realmente me alegró mucho Poderles ver Bueno Quiero preguntarle aquí Yo ya escogí algún monitor Monitor No recuerdo Alguien me puede decir Alguien No señor No ¿Alguien me quiere colaborar Con la monitoría? Cualquier voluntario Igual es muy fácil Que es el monitor Pues Andrés ¿Me quieres ayudar? Sí Listo Entonces Andrés ¿Me ayudas con la monitoría? Básicamente ¿Qué hace la persona monitora? Es ayudarme Con el tema De Saber a dónde Quedamos En la clase anterior Cualquier actividad Escarón pendientes Si de pronto Necesitamos información Sobre la clase Que nos ayudes a compartir En el grupo de WhatsApp Bacano Cosas así Son cosas muy puntuales Y solamente cuando se requiera ¿Listo? Entonces Gracias Y bueno ¿Ya les di las reglas de juego? No señor No tienen las reglas de juego Dice Ah bueno Otra cosa Andrés Para la que me vas a ayudar Es para el tema de la clase De qué horas Hasta qué horas va Y cuando se acabe Cinco minuticos Antes decirme Como que profe Ya se va a acabar la clase Vaya cerrando Para que deje la actividad O algo así ¿Listo? Eso es importante Bueno Entonces Vamos a colocar las reglas de juego Voy a intentar decir Como muy sucinto Entonces La primera hoja Van a colocar reglas de juego O bueno Después de la presentación ¿No? Es como el título Reglas de juego O reglas de la clase De ciencias sociales Si quieren colocarlas Así Entonces Las reglas de la clase De ciencias sociales Están divididos En dos momentos Un primer momento Que es el tema De la disciplina La disciplina Es básicamente Los comportamientos Que debemos de tener En un escenario Particular ¿Listo? Y el segundo momento Es en lo académico Lo académico Es todo lo que hace referencia A los contenidos Y aprendizajes Que se realizan Durante un periodo De tiempo determinado ¿Listo? Entonces El primer momento De estas reglas De la clase De ciencias sociales Está en la disciplina Entonces Después de ese título Que colocan reglas De la clase De ciencias sociales ¿Verdad? Colocan otro título O subtítulo Si le quieren ver así Que diga disciplina Por favor Ustedes me van indicando Me van diciendo Listo Profe Va bien Va muy adelantado Tan, tan, tan No me quiero Como apresurar Pero entonces Si quiero que estemos Así como muy atentos Del tema ¿Listo? Listo, profe Vale Gracias Entonces Bueno Vamos con el tema Ya de disciplina Lo primero que yo Les quiero pedir Les quiero pedir Es un ejercicio Que se realiza Para cualquier cosa Se llama Predisposición Al aprendizaje ¿Listo? Predisposición Al aprendizaje Es el primer punto Ya Gracias ¿Qué significa ¿Qué significa eso ¿Qué significa eso De predisposición Al aprendizaje? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre ¿Qué es eso De predisposición Al aprendizaje? Alguien que Ah, profe Yo creo que eso es Esto Animes en cualquier cosita ¿Qué creen que es? Estar pendiente Creo que alcance A escuchar No entendí muy bien Pero bueno Sí Va por esos lados ¿Qué es La predisposición Al aprendizaje Es la posibilidad En la que Nosotros Vamos a llegar A aprender algo Entonces Se los pongo Esta magnitud La mente humana Está diseñada Para hacer De alguna actividad ¿Sí? No es todavía Multiactiva Ni nada de la cuestión Una actividad Si usted se siente En este escenario Aprender Es aprender Pero imagínese Yo estoy aquí Escuchando la clase Muy amenamente Entendiendo Lo que está haciendo El profe Dándole una continuidad A sus ideas Y Boom La mamá O el papá Pepito Sutanita Tráigame esto Hágame esto Lo otro Entonces ¿Qué sucede? Eso Genera una distracción Del proceso De aprendizaje Se corta Cuando se corta Este proceso De aprendizaje Pues nosotros Quedamos ¿Cómo? Quedamos básicamente Envueltos En un tema De incertidumbre Y empezamos A hacer muchas cosas Para intentar Conectar Lo que estaba diciendo El profe Y lo que estoy Ahora escuchando Y en qué momento Me perdí Del hilo Eso Eso Es importante En este ejercicio Por eso El primer punto En lo disciplinar Es que ustedes Sean muy ordenados Con sus tiempos ¿Qué quiere decir Ser ordenado Con su tiempo? Si ustedes saben Que tienen una responsabilidad De asistir a la clase De 8 de la mañana A 2 de la tarde Pues van a tener De 8 de la mañana A 2 de la tarde Que dejar de hacer Otras actividades Entonces a esa hora No voy a poder estar Pensando en que Tengo que ir a llevar Las cosas a tal lugar Porque pues no es El momento indicado Creo que ustedes Se han dado cuenta Porque hay unas instalaciones ¿Cierto? En el colegio Que lo que básicamente Están buscando Es separar Al estudiante De cualquier tipo De distracción Sin embargo Nos damos cuenta Que al interior Del colegio Aún también Se crean distractores Entonces por ejemplo El chico o la chica Que en su momento Era como el inquieto La inquieta de la clase Que molestaba Toda la cuestión Pues ahí es donde vemos Cómo es de importante Tener concentración Porque al final A ustedes Se les evalúa Por unas pruebas Y estas pruebas Son el resultado De su trabajo Juicioso ¿Sí o no? En este escenario Cuando ustedes Hacen ese trabajo Juicioso En el escenario Pues al final Tienen unos resultados Que les van a permitir Demostrar Que lo que se aprendió Es Corresponde A lo que se está evaluando ¿Listo? Entonces por eso Yo les pido Predisposición Al aprendizaje Me siento Y hasta que se terminen Mis clases Me pongo a hacer otra cosa Del resto No Si yo tengo responsabilidades Que hacer Busquen los tiempos Si yo tengo que dejar La casa limpia Antes de empezar la clase Pues me levanto A las 6 de la mañana Y hago el ejercicio ¿Sí? Habla de esa junita Y todo Que no me tengo que Estar corriendo Listo A las 8 de la mañana Me siento Nadie me moleste Estoy en mi clase Uno también puede exigirlo Siempre y cuando Pues sea organizado No es Ay no empezó la clase No voy a hacer nada Y no ayudo a nada No pues tampoco Es la dinámica Lo que les estoy diciendo Es hay que ser Organizados Y muy responsables Entonces Organizar los tiempos Es el secreto De cualquier tipo De disciplina ¿Listo? Para disposición Al aprendizaje Segundo punto Dime Andrid Andrid ¿Estabas levantando la mano? Sí, pero Porque ya casi Acabó la clase Vale Andrid ¿Cuántos minutos Nos quedan? Pues Esas las Si quieres Que se acabe La clase Y somos Son chicos Listo Vale Entonces ya sabes A la próxima 11 y 10 Me estás avisando Bueno Entonces Vamos a dejar hasta ahí La siguiente clase Terminamos con El tema De las reglas De juego Empezamos Plan de estudios E inmediatamente Dejamos nuestra Primera actividad ¿Listo? Bueno Profe Vale Entonces Que tengan Feliz resto de día Y nos vemos Bueno Profe Chao Listo Profe Gracias Venga 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 Yo les pregunto Yo aquí ya no asistencia No Profe No Uy no 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 se me vayan No se me vayan Espérenme Dos minutos Que ya no me demoro Nada aquí en la asistencia Ciclo noveno Esta es la clase Tres ¿Cierto? Esta es su tercera clase ¿Cierto que sí? Bueno Alfonso Geraldín Por favor Solamente Llegan presente Álvaro Espiñeros Mateo Barreto Sierra Erika Alejandra Blanco Subaterna María Victoria Cabezas Laura Daniela Huellar Díaz Chirly Presente Perfecto González Gaitán Cristian Camilo Presente Miranda Vermúdez Valentina Moreno Rodríguez Brigitte Alexandra Peraza Chaparro Andrés Camilo Presente Pineda Marín Michelle Rodríguez Rodrigo Reaño Ruiz Leslie Sofía Rivera Leguizamón Cristian Alejandro Salabarría Zulbarán Cindy Raquel y Velázquez Pedralza André Piuriet Listo muchas gracias ahora sí hasta luego María Adiós – Panparía Bism Из им